Dice un satélite de masa, 350 kilogramos, circula alrededor de la Tierra a 750 kilómetros. La titeca esto también. ¿Esto qué es? Esto es... Sí, la altura. Fuerza centrípeta, tiempo que tardan de una vuelta y velocidad orbitada. Te tienes que saber radio de la Tierra, que no viene aquí, pero tienes que saber que es... 6.360 kilómetros. ¿Vale? Me encanta, es G igual, numeritos igual a 2006. ¿Quién ha hecho esto? Pone aquí, G, M1, MT, D cuadrado. Y pone, igual, numeritos igual a los de cuánto. Esto los voy a dar a ver más Facebook. Es que es muy grande. Numeritos. Bueno. Para que algo de huerto reda otra cosa. La Luna alrededor de la Tierra, por ejemplo, un satélite, sobre él actúan dos fuerzas. La fuerza centrípeta, que es la fuerza con que la Tierra tira de él. Perdón, la fuerza gravitatoria, que es la fuerza con que la Tierra tira de él. Y luego, si solo actuara esa fuerza, caería. Si se mueve así, tiene que haber otra fuerza, que sea perpendicular, que es la fuerza centrípeta. De modo que si tú en algún momento hicieras desaparecer la Tierra, caería la Luna, la luna sería así. O si tú tienes una cuerda y empiezas a darle huerta, si tú en un momento lo sueltas, ¿para dónde sale la piedra? Para allá. No sale así, dando huerta. En cuanto tú das huerta a algo y lo sueltas en un momento, sale, ¿para dónde iba esto? ¿para dónde iba esto para allá? ¿Del momento, no? No. El momento es la velocidad por la distancia. Tienes un momento. Entonces, para que no se caiga, la fuerza centrípeta tiene que ser la fuerza gravitatoria. Formulita. La fuerza centrípeta es la masa por la velocidad cuadrada partido el radio. Y la fuerza gravitatoria es G, que es 6,67 por D1, 11, por la masa grande, por la masa chica, partido la distancia al cuadrado. Entonces, de aquí, ¿tú qué puedes sacar? Puedes sacar la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la masa, 350 kilogramos, por la velocidad, que todavía no lo tenemos, partido el radio. Y el radio, ¿qué ponen los metros? El radio sería 6.380 más 750, porque hay que medir desde aquí, ¿eh? No desde la superficie de la Tierra. Son 7.130. Con tres ceros detrás, para que sean metros. Tengo que sacar la velocidad, ¿vale? La velocidad sale de aquí. Fíjate que la velocidad, digo, la masa no influye. Y aquí solo tengo que poner la R aquí. Ya está. ¿Qué? ¿Dónde? En la fórmula. ¿En qué fórmula? Eso va aquí, lo he puesto aquí arriba. Lo he pasado multiplicando y he simplificado uno de aquí. Entonces la velocidad es 6,67 por 10 elevado a menos 11. La masa de la Tierra, que también te la tienen que dar. T6 por 10 elevado a la Tierra, que es 6,7 por 10 elevado a 24, aproximadamente. Espérate que la pese. Partido radio El radio es la distancia Centro de la tierra Y a mi me da 7.492 Metros por segundo ¿Qué lo pondría aquí? ¿Ha cuadrado un bloqueo, señor? Masa, la fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado partido radio Tiempo que tarda donde una huerta ¿Y la trayectoria que es g por m? Sí Fuerza centrípeta, fuerza gravitatoria ¡Centrípota! Y el tiempo que está dando una vuelta Esto se llama periodo El tiempo es el espacio partido de la velocidad ¿Vale? Entonces el espacio que recorre es 2pi por el radio Que es esto Y la velocidad la tengo ahí Y lo quedé Venga, ejercicio ¡Gracias! ¡Gracias!